Tengo un solo hijo y se llama José Brián. Tengo una sola hija y se llama Rosayne Céspedes Pérez. Tengo tres hijos. El mayor se llama José Ángel Ramos, que es el que tengo aquí. El otro es Celir Ramos, está en Cuba. Y tengo a Iliani, que es mi hembra, que tiene tres hembras. Y dos de ellas están natales. Para mí el regalo perfecto sería que él siempre esté bien. Ay, que mi hija viniera para acá conmigo. Bueno, que pudieran estar todos acá conmigo. El mejor regalo del mundo. Bueno, a los hijos siempre se les dan buenos mensajes, como es lógico. Le diría que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Que todo lo que haga se sienta orgulloso. Que siga el ejemplo de su madre, que sea una mujer aguerrida, independiente. Que no dependa de nadie para seguir su vida con sus hijos y luchar por sus hijos. Que traten de ser buenos padres. Feliz con sus cosas, con sus pensamientos y dueño de su salto. Y que siempre voy a estar para él. La mayor felicidad del mundo. Que todo lo que quiera hacer, que se le dengue. Como mamá, ¿qué más puedo querer si no es a él? Bueno, muchas gracias por el regalo. Y así ya tendré más tiempo para conversar con mi niña, hablar por teléfono y darme muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias.